Muy buenas a todos pingüinetes, bienvenidos una vez más a The Line of Zelda Wind Waker Y bueno, vamos a comenzar nuestro primer templo, que es donde nos quedamos Se había metido Merli, la chica pájaro, se había metido aquí Y bueno, este va a ser el primer templo que hagamos en el juego Y bueno, vamos a ver que tal se nos va Voy a grabarlo entero en un capítulo, voy a intentarlo al menos Espero que no sea demasiado más largo de lo normal, de lo que suele ser un capítulo Pero bueno, te estás cayendo, déjame en paz Hombre, que te creí, creía que ya te habíamos muerto, anda Si estabas muerto ya Bueno, total, necesitamos esto de aquí Esto de aquí es un palo, aunque parezca un mulito o algo de eso Es un palo, muy bien, se nos apaga justo cuando queremos Es perfecto Bueno, lo vamos a encender otra vez Y lo que vamos a hacer es encender aquí Las dos antorchitas Ok y ok Y aquí tenemos nuestro primer cofre Que seguramente tenga la llave A ver La llave pequeña Que nos necesitamos para abrir la puerta Pero antes de irnos Voy a coger aquí Uno de estos jarrones que tienen así estos dibujitos Son como jarrones diferentes Un poquito muy diferentes a lo normal Tienen un dibujito así como una llamita azul Pues no es una llamita azul, es una gota de agua Porque tienen agua Y juraría que tenía que apagar esto Así que Creo que he fallado Es que Saltas demasiado link, eh Y eso que llevas un peso en la cabeza Vamos a ver ¿No puedo apagarlo? No Vale Entonces podemos venir por aquí Entonces si no es aquí Es en otra Cuidado con estos jarrones Que pueden contener enemigos algunas veces Y nos pueden dar un Pequeño sustete Mientras estamos Andando ahí tranquilamente Y de repente rompen el jarrón Y hacen ¡Waah! Y empiezan ahí a Bueno Pues empiezan ahí a A pegarnos Sin que nosotros lo quedamos Ya veis como es el templo Mola muchísimo Mola un cacho Estamos aquí Bueno, esto no nos hace falta Y no podemos entrar Vamos por aquí Vamos a hacer un pequeño atajo Para poder venir siempre Y si subes Pues mucho mejor Claro, está Como veis Pues es un templo De fuego No tiene mucho más Asunto Templo de fuego Y pues seguramente El boss De este sitio Es el de fuego Déjame en paz Anda Pesaos Esos son unos pesaos Que te vayas a la mierda Ya un rato Bueno Cogemos la bombita Rompemos la puerta Y nos metemos por aquí Vale Ahora vemos la mecánica Una de las mecánicas De este templo Que es coger un jarrón De estos de agua Que hemos dicho antes Y lo que podemos hacer Es así Pop En el agua Y lo que creamos Es una placa Como de De Claro Si saltas Pues llegarás al sitio Si no saltas Pues no Bueno ya habéis visto La animación De quemarse Que es bastante divertida Y bueno Cogemos uno de estos Hacemos ahí Pop Creamos una placa En el suelo Y venimos aquí Abrimos esto Y seguramente Tengo o el mapa O el O la brújula Madre mía Que sorpresa El mapa Que tanto me gusta Si venga Como siempre Siempre es lo mismo Y vamos a coger esto Otra vez Y vamos a pasar Al otro lado Porque al ratito Esto se cae No aguanta mucho Y Siempre es mucho mejor No me esperaba El chuchul La verdad Esto es un chuchul Son monstruos Que parecen de gelatina Y no me ha dejado El ojedo principal Que suelen dar los chuchul Así que me cago en él Que luego nos hará Bueno no es que nos haga falta Para la historia principal Pero nunca está de más Aquí sí que hay Porque me lo sé Así que ¿Veis? Salen de los jarrones ¿Qué haces tú a ti amigo? ¿Qué? ¿Qué? Te mueras ya Hombre ya Toma Esto nos va a valer Para más adelante también Voy a para la felicidad De la felicidad Que necesitaremos encontrar Muchos No sé si eran 40 Ahora necesitamos encontrar 40 Vamos a coger La espadita Que nos ha dejado aquí El hombre este El bokoblin Y con esta sí que podemos Reventar la puerta Y siempre mola Darle aquí Que parece que somos Claude Aquí a A los chuchus Toma Esto es lo que yo quería antes El juego de chuchu Que nos hará falta también Un poquillo Más adelante En la isla taura Donde estuvimos el otro día Ahí estáis oyendo Mi móvil Porque es así de majo Vale Lo estaba apagando Y eso porque No me apetece Que venga esto Llama pequeña Otra más Sí señor Vamos a ir para allá Con nuestra llave pequeña Que nos valdrá Yo creo que es para la puerta Que hemos visto antes Venga Dadme cositas No me dais cositas Ah sí Aquí me habéis dado Un jugo de chuchu Que nos valdrá Para hacer pociones Sin la taura Hay un señor Y lo cuelo él Que hace pociones Con este tipo de Claro Quémate Ah vale Vale Es que Estas se pueden activar Con Las bombas se pueden activar Con Aquí está Con la espada Pero si no llegas Pues se pueden activar Con piedras Si llegas Con la piedra Claro Si no te apetece Lint Tira bien la piedra Al sitio Pues no la tires bien Pero chico Con un jarrón Pero Trotame la bomba Por Dios Venga Pero tira bien la bomba Chico Es que Si no voy a tener Que volver a entrar Ah Ahí te he visto Pues hay que darle En el punto exacto ¿Sabes? Bueno Aquí volvemos a estar En el sitio Donde hemos visto antes esto Porque hemos vuelto Así un poquillo Para atrás Ahí Y entramos por aquí Hola chuchus Amigos ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí hay más Buenas Y aquí a pasarme Por vuestra casa Y a robaros Las gotitas De chuchu Que dejáis Que son tan majas Y que me van a hacer Tanta falta ¿Qué? No me asustas ¿Eh? Porque ya sabía yo Que ibas a salir ¿Qué? Que te vayas fuera Déjame eso Si te vas a morir igual ¿Vale? Tenemos esto por aquí Y como no nos ha dejado Un arma fuerte Como la de antes Pues nada Pues lo quemamos Y ya está ¿Y por qué más? Os voy a enseñar esto Que es lo que luego Nos hará Será importante ¿Qué es esto? Se ha quedado Y ese brillo Que se ha quedado ahí ¿Pero qué bug es este? Esto no lo había visto yo En mi vida Creo que es esto Esa luz Esa luz extraña Bueno Dejémoslo ahí Vale Nunca me había salido Un bug como este Será del emulador Supongo Porque No lo entiendo No está en ningún lado Es una luz extraña Ahí al mirar Bueno Si miráis Ahí hay una especie De garra Con Un palo Con una garra ¿Vale? Pues esas cosas No se verán más adelante ¿Vale? Por aquí Pues eso Eso no lo había visto En mi vida Tío Eso es nuevo Esa luz Que se ha quedado ahí Extraña Parece Como cuando La luz que tiene Un Una Un jugo de chuchu Al caer Un objeto En general Yo aquí me divertía Cuando era pequeña Y Hacía que Cortaba el puente Y Hacía que se cayese El personaje Por el puente Porque se pueden cortar Las cuerdas del puente No lo perdáis Puedes cargarte Tu Tu propia ida Al sitio Jons Ha dejado un collar De la felicidad Y se acaba de ir Cuidado Que eso quema Tiene aspecto De quemar Y parece estar Bastante calentico Eso que suena por ahí Es un enemigo De estos voladores Mírale ¡Hola! No te rías de mí Maldito A ver si nos deja El objeto principal Que nos puede dejar este ¡Dámelo! Sí señor Esto era lo que yo quería Te voy a enseñar Una pluma dorada Hay uno de los Hay uno de los Orni De los hombres pájaro De 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 la Hay uno de los hombres pájaro De De donde estuvimos El otro día De Esa es de Dragon Rush Island Pero es la isla del dragón Aquí en castellano Hay uno de los Señoritos Que lo que quiere Es Regalarle Ese tipo de Es que No Link Déjate caer Anda Ahí Bien Vale Que quiere regalarle A su Novia Un ramo De Plumas de estas Porque son súper bonitas Ya las habéis visto Son doradas Y bueno Son bonitas Si se las quieres Regalar a alguien Y te pide Que se las regales Creo que nunca complete El reto De 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 Dárselas Pero bueno Bueno pues que salga otra Pero la puntería La tengo en el OGT Ahí estamos Pues bueno Que también es una cosa No principal Pero bueno Que la podemos hacer Si nos apetece Vamos a ver Voy a quitar esto Voy a quitar esto Es un mini puzzle Bastante Sencillete Sube 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 Y entramos No tengo fuego Si no Déjame Déjame en paz Oh Iba a decir Tetra Pero ahora La ha cogido Vázquez No enrojó Link Esas ratas Escurridizas Amantes de lo ajeno Las has visto antes ¿Verdad? Si En la isla del diablo Son un verdadero fastidio Pero al fin y al cabo No son más que ratas Si buscas un agujero Y tiras un poco de cebo cerca Quizá te vendan algo De lo que han robado Vale Pero como no tengo cebo Pues no Las tendré que montar Déjame en paz Rata No quiero que me robes Soy más que Brújula Es una brújula ¿Verdad? Es la brújula ¡Madre mía! Es la brújula No me lo esperaba Pues bueno Vamos a romper esto Vamos a poner un palete Lo ponemos de fuego Y hacemos Pontería Claro Y como Kio Tiene una puntería De Pues Pues teniendo Una diana tan grande Falla Es que quiero dar No, no me apetece Que me roben ¿Vale? Deja Sal de ahí Anda Maldita Robadora De lo ajeno Bueno Ya me han robado ¿Ves? Que no me hace falta El dinero ya Pero no me apetece Que me roben Lo he dejado en ridículo Colegas Son unas ratas Ay, ay Que me quedo Enganchada en el cofre Sí, otra llave pequeña Que nos va a hacer falta Tú Vamos allá O sea Podrías haberte tirado Si no pasa nada No hace falta ser Cordial Deja mi Rupi azul Maldita rata Será guarra Ahí robándome Lo que es mío Ala Vamos a subir Creo que es A coger el objeto principal No, todavía no Hola amiga Amigo Dame la Ahí está Anda Muy bien Anda, fuera Sé que es tu nido Y que he venido yo a tu casa Pero Oye que no ¿Sabes? Bueno, esto me lo llevo Y por aquí entro Eh, esto está súper oscuro Tío Súper oscurito Pues vamos a coger una antorcha ¿No? ¿Por qué no? Uy, mira Si hay un montón de queses aquí ¿Qué pasa? Son queses como los de Son queses como los de la Como los de Twilight Princess ¿No os penséis que no? Uy, que me quemo Bueno, si no necesito Total, tantas Tantas rupias Uy, un collar de la felicidad La verdad es que me lo esperaba también ¿Sabes? Pero bueno Los que siempre a dudas Están ahí Son el mapa y la brújula Pero Siempre están ahí Siempre están en tu corazón Ah, dale Hay algunas veces que te quedas ahí Como un tonto Dando vueltas alrededor Y no se prende la antorcha Y no se prende la antorcha Esto fuera Ya no lo necesito Vamos a entrar Bien Otro sitio Creo que vamos muy bien En cuanto a tiempo De la Más morra Porque claro Si no la sabes Pues tardas más Y eso Pero bueno Hola amigo ¿Dónde están tus demás amigos? Estarán los jarrones Porque tiene que haber más Porque si no Ni se me tiene que abrir la puerta Tienes que tener amigos en jarrones ¿Verdad que sí? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están? Eh Hola Sabía que estabas ahí ¿Y tú? ¿Tú no te vas a escapar de mí? Venga Pero dale Pero dale No te escapas de mí Que sabía que estabas ahí Amigo Que por mucho que te escondas Siempre te encontraré No sé por qué os he escondido Y se enjarró Ni si sabéis que Que sé que estáis ahí Creo que hay otro collar De la felicidad Por aquí Vamos a subir Ahí abajo Vale Sí Era lo que Tendría hacer Ahí abajo hay Para conseguir otra cosa Vale ¿Veis? Aquí hay palitos Para la antocha Que hay debajo Venga Dale Dale Fuente Ahí he dicho yo Un collar de la felicidad Y no lo hemos encontrado Si es que Madre mía Y si no lo he dicho Lo he pensado Sabes Que había otro collar de la felicidad Aquí Siempre que veis Una antorcha Que está apagada O antorchas que están apagadas Es para encenderlas Está clarísimo Y un mapa del tesoro Que no les haremos mucho caso Pero bueno Ahí están Son para encontrar tesoros en el mar De rupias O cosas de esas Pero Paso un poquillo Me he cargado todos los jarrones Y a ti te dejo vivo Que sepas que lo hago Porque te quiero Jarron Y a ti también Os dejo juntos Para que forméis una familia De jarroncitos Gracias móvil Ay Dios Odio estos bichos Hola Muérete Ande Wii Wii Andeces wii Bueno Esa caída Ahí va Pero si te he dicho Guardar el arma No que saltes Bueno da igual Bueno Total Que odio estos bichos Vale Son lo peorcito Que podéis encontrar En esta vida Dale Dale Reviéntale Reviéntale Que es lo que necesita Necesita un poco de calor De tu actada Vamos a ver Eh Voy a tirar otro Y voy a coger otro Que es lo que necesitamos Vale Oh Eh link De verdad eh Te mueves a donde yo No quiero que te muevas Maldita sea Y ahora vuelve a estar el bicho ahí Es que No te sabes cuidar solo No te sabes cuidar solo Eh de verdad Y te dejará solo Mátale 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 Ya se vuelve a quemar Si es que me cago en tu madre Link Pero no tienes Me da igual que no tengas Pues en No porque es muy maja Lo iba a decir en la abuela Pero De verdad eh Es que Es que Es que Es que Es que Toma en tu cara Hazme el Wii Que me hagas el Wii Hazme el Wii Venga Maldito Que me hagas el Wii Toma Toma tu Wii Hazme el Wii Quémate Link Quémate Te lo mereces Te lo mereces Por idiota Estás siendo un idiota integral eh Pero integral eh Es que ya no hay idiota solo Mira de la cara de De drogao Que llevo ahora Ven 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 Chico Ven aquí Pero ven aquí Maldita sea Voy a cagarme lo antes Que siga Lo que Vamos a ver Ay Dios Ahora Esto es lo que había que hacer Ven Sube Joder Lo que ha costado La mierda esta Eso me ha entretenido Mucho más de lo que yo Quería Ahí está la puerta del jefe Vale Para que Para que lo tengáis en cuenta Eh Hola Donde están las Ah Vale Digo no No Donde están las bombas Eh Esto no nos hace falta mucho La bomba Pero Pero bueno Porque hay un caldero De estos debajo Otra bombita Que es aquí Para conseguir El arma Bueno El arma El objeto Creo Si Va a subir A coger el objeto Y diréis Y diréis ¿Y dónde está Medli? Ah Mira el dragón Balú ¿Qué te pasa colega? Porque estás tan enfadado Bueno Más que enfadado Parece que está sufriendo Por algo ¿No? Pues eso es lo que le pasa Oh 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 Corre Lee Que se caen las cusas Vale Estamos aquí Uah Está aquí Medli Ya no nos acordábamos de ella Eh Pues está aquí La tiene encerrada Hola Iréis Vaya reto Me están poniendo Poniéndome A dos pringados De estos ¡San! Fuera De mi vista Malditos seres Del averno ¿Qué? Y diréis ¡Uh! Vaya reto ¡Guau! Pues no Porque viene otro Viene uno de los que no nos pudimos cargar ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa a ti amigo? ¿Qué te pasa amigo? Amiguito Amiguito gordo Amiguito feo Voy a coger esto ¿Vale? Y te vas a morir un rato Porque no eres más Que una molestia ¡Galdi! ¿Qué tal? ¿Qué le pasa a Balú? Uy no No quería coger eso ¡Hala! ¡Lin! ¿Que has venido a rescatarme? Sí Gracias Háganse lo que sucede Alguien está maltratando La cola del venerable Balú ¿En serio? Por eso está tan enojado Mírale Lo que te he dicho Se está sufriendo La cola del venerable Balú Llega hasta la cueva Que hay aquí debajo Seguramente Ahí está el culpable Quizá los monstruos Que me encerraron aquí Tienen algo que ver Hay que hacer Algo pronto Avisaré a todos De lo que ha pasado Te daré algo Con lo que podrás salir de aquí Ok Lo he utilizado yo mismo Para llegar Es un instrumento Que los Sony Utilizan Venimos utilizando Desde la época En la que aún no teníamos alas Agarra Toma ya Y con esto Nos podemos colgar De los palitos Con garras Que hemos visto antes Que sí Y en el barco Para coger objetos del mar Ok Pon un gancho Como una especie de gancho Hola No se preocupe usted Venerable Balú Que le Vamos a ayudar Uy Lo que te pones Anda Un colgante macabro Son los que llevan colgados Los Los señores Estos gordos Cerdos De la De la cabeza Y ya está Porque es así Y no más Bueno No sé por qué estoy rompiendo jarrones Es la costumbre Es la ansia De jugar un celda De romper jarrones No se preocupe No se ponga ahí tan Sí Lo he pasado rápido Porque ya sé cómo usarlo Así que Vamos aquí Y aquí Lleamos una estrellita Y hacemos así Guapa Y nos colgamos Como si fuera Una liana Como las del barco Y ahora Medli se va a contarle A todos sus amigos Que ha estado con el Venerable Balú Y le ha dicho eso Tan majo Vamos para acá A la gente Por aquí Creo que era por aquí Ahora que tenemos La cuerda esta Bueno El gancho La gana Perdón El gancho es otra cosa Impúlsate Link Vámonos No voy a ser Demasiado impulso Y luego nos vayamos ahí Mi planeta me necesita ¿Sabes? Ahí cayéndose por Por el precipicio Bueno pues llegamos aquí Llegamos así Muy bien todo Ahí he visto otro brillo raro Que no me ha gustado nada No es el otro bug De esos ¿Qué te pasa amigo? Hasta luego ¡Hala! Y me caigo yo también Si es que ¡Ay Dios! Me lo merezco Está claro ¿no? Hola ¿Qué tal? Antes he caído Pero no pasa nada Que no me asustas Que ya sabía Que ibas a salir de ahí ¿Qué haces? ¿A dónde vas tú? ¿Qué están corriendo? Si no llevas dinero Mola la decoración del sitio Así como Así como No como Como Dientes Y esas cosas Como si fuese un dragón Todo ¿sabes? Hola Ah vale En Por aquí Vale Pues no me has dado nada Voy a coger esto Por si acaso No me acuerdo Que había que hacer mucho En esta sala Ah sí Era quemar esto Y esto Y esto Y esto Y hace el puente Y me bajo Y tiro esto Porque ya no me hace falta Y no se queman la lava Porque ¿Por qué? 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 Para nada Pues ya está Otro coreal de la felicidad No si Nos están dando un huevo En este capítulo No me había dado cuenta nunca De que nos daban tantos Bueno pues Ahora Seguimos por aquí Puede que este capítulo Está quedando mucho más largo De costumbre Pero es que Quiero completar La primera El primer templo Aunque sea En un capítulo Porque si no Esto va a ser un desmadre ¿Qué pasa? Eso no os lo esperaba ¿Veis? Madre mía Ese temblor de pantalla Por el de la lava Y el calor que hace aquí Link tienes que estar Subiendo con un pollo Vamos Sube Murciélago de fuego Aún no Hasta que hagamos esto Espérate Aquí Aquí Me recuerda A la cola Del venerable Balú Esta cosa Tira de ello No, no, no Es que me va a dar 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 fuerte Y lo sé Déjame en paz ¿Qué sé? Por favor ¿Me estás poniendo tensa? A ver Déjame en paz ¿Qué sé? Toma ya ¿Eh? Madre mía Si no te lo esperabas ¿Qué sé? Vale Esto por aquí Y salto ahí Y con esto Puedo moverme Hacia donde yo quiera Tweak Eh, ahí En ese saliente Que parece que no hay nada Eh, cuando tengáis Las bombas Yo porque no lo voy a hacer Porque Porque Paso un poco de ello Pero Cuando tengáis Las bombas Podéis poner ahí Una bomba Si repetís el templo Podéis poner una bomba Y os dan Una estatuilla Que poner en una isla Más adelante La isla De la que nos habló Tingle En el capítulo Anterior En el anterior No sé Y aquí están mis amigos Mírales Hola Amiguitos Hola amiguitos ¿Qué tal? Ven aquí Ven aquí amigo Ven aquí amiguito Ven aquí amiguito Quiero hacer buenas migas Contigo Ven Ven No tengas miedo Joder Se ha metido en la lava Es que en cuanto se ponen Se meten en la lava Pues En cuanto se meten en la lava Pues se recuperan otra vez la vida Ven aquí Copón Ven aquí Ven aquí amigo Ven Ven chula A ver si te atreves Ven aquí He dicho que vengas Ven aquí Podemos quitarle cosas a los enemigos Si Si les damos con eso Ven aquí Ahí va No debería haber pasado eso Pero bueno No 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 Cógelo Ya nos vale como peso Para dejar aquí Sueltar Ahí te he visto Realmente no nos tenemos que matar Lo único que queremos es su peso Para Para coger la llave Y se me acaba la batería Justo en el mejor momento Ya está Claro Música Música épica Ya está Ya está Ya está Estabilízate Hola Pues me voy de aquí Chao Hasta luego Muchas gracias por haber venido Sabía yo que venían queeses De fuego Que tal Que tal Que tal amigo Eh Que tal te va la vida Bien Tu familia bien Y eso Si Muy bien Muy bien Muy bien Eh Claro No se Si no te hace falta Si puedes saltar Que eres tonto Que eres tonto Estaba imaginando yo Que era la otra Ya Ven aquí Amiguito Familiar de fuego Ala Pues eso no es el saliente Si ponéis una bomba Os dan una estatuilla de fuego O sea Una estatuilla de fuego ¿A dónde vas, Kio? Una estatuilla de oro Con forma de cingle Ese señor verde Extraño Que encontramos En el capítulo anterior Que por cierto Tenemos la cámara De fotos Que de momento No nos hace falta Fuera Fuera Todavía sabía que ibas a venir así En el peor momento Pero no nos hace falta Casi me quemo Madre mía Que saltazo Ay Dios Que me quemo Así Así Estable 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 Te he visto Ay Y ahora tengo que coger Uno de estos Que han aparecido ya Cosas de estas Que es el de fuegos Por todos los lados Ven He dicho que vengas Vale Voy a coger esto Siempre me gusta llevar La vida llena Por si acaso No la vayamos A cagar Demasiado Vale Subimos Transpórtame Ya está Vamos a por el jefe final ¿No? Creo que ya es el jefe final Si Creo que tampoco se nos ha dado tan mal ¿Eh? El templo No es por nada Tranquilo Balú Que ya te salvo Ahora mismo Uy Me he quedado el filito ¿Eh? Y eso no me gusta Tranquilo Balú Ahora mismo Te salvo Amiguete Deja de temorizar A los niños Que van a por sus alas Balú Estate tranquilo Y yo Aquí vamos A por el jefe final Donde tendremos que usar Pues eso La guerra Y es Un enemigo final Bastante conocido De la saga de Zelda Ahí voy Hola amigo Maldito amigo Oye Sé que quemas Pero tampoco es para hacerme eso He dicho que no Que guardes la espada Que no me haces ni gaso Link Me cago en la leche ¿Collar? Ah no Es dinero Pues entonces Hay un collar por aquí Escondido entonces Porque me suena ¿Y este? Ah Un blason Vale Era un blason Si Estos son los que Llevaran un enemigo Que me encanta De más adelante Que es Brutalísimo A ver Pausa Pausa No sé si hay Alguna hada Creo que no Por aquí No Quería cogerla con él Quería cogerla con él Ah Pues aquí vale No 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 Que voy a cogerla con él Con el bote por si acaso Pero bueno Allá que vamos A por el jefe final A por el final boss De esta mazmorra Toma ya Nada Una estanque de lava Es el final boss ¿Eh? ¿Qué te parece? Vale Lo tengo en un botón Mira la cola Es la cola del venerable vol Mola ¿Y quién te molesta? ¿Quién te molesta? Uy, 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 uy Algo sale de la lava ¡Aaah! ¿Qué es esto? Dios mío ¡Qué epicidad! Es goma Hola Un momentín ¿Vale? Dame mi tiempo Bueno Yo me quedo aquí Para que no me veas ¿Vale? Y Lo que voy a hacer es Bueno Si me dejas Si no, no Eh Hola Quiero ¡Ahí! ¡Ahí! Es lo que yo quería Tenemos que colgarnos De la cola ¡Epa! ¿Qué estás haciendo, chico? Nos tenemos que colgar De la cola Del venerable balú Para que lance Esa roca enorme Que tiene ahí Colgando O sea Que tiene En la cola Y de paso Me cojo aquí Las copias Majetas Que hay aquí Y ya me quedo aquí Para volver a me coger De la cola Si es un enemigo Bastante fácil Eh Hola Y como veis Se va rasgando La Se va rasgando La La Concha La El exoesqueleto Que tiene aquí Nuestra amiga O nuestro amigo Goma Que sale en casi Todos los celdas Representado así Por una especie De insecto O algo de eso Con un exoesqueleto Que se va rompiendo Y cosas de esas Y siempre tiene Como punto débil Ese ojo Que vemos ahí Que tiene un único ojo Y siempre tiene Ese punto débil Venga Suelta la colita Ay Te he visto Ahí va Otra vez para abajo ¿Qué te ha pasado chiquito? Se te está rompiendo Todo Y ahora Ya no tiene La concha Y ya podemos bajar Que ya no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué? Ponme la otra garra ¿Qué pasa contigo? Chico Hola Que ya no tienes nada Que te proteja Ya te da vueltas el ojo De forma extraña Ah Me quemo Venga Vuelve a clavar Todas esas cosas ahí Venga Que estoy aquí ¿No ves lo apetitoso que soy? Y la garra Que te estoy dando Madre mía Si es que no hago más Que darte guerra Venga Atácame Vamos Clava esas dos garritas Aquí al lado Venga Vamos Vamos Venga Que no hago más que moverme Venga Vamos chiquito Hala Se acabó la molestia Venera del baluz Era nada más Una mosca molesta Que tenías en la cola Y ya está Nada más Vámonos Si señor Ay te he visto Mira el ojo como sale Tino Salta de alegría Ya no te molesta Ya te he ayudado Venerable Balú Toma ya Madre mía Muy bien Perfecto Voy a coger esto Bueno si total Cuando coja esto Se me va a rellenar Todos los corazones Has obtenido Un contenedor de corazón Tienes una pizza más Pues ahora tenemos cuatro Hala Nos vamos Y así acabamos el capítulo Vámonos Ya está No te hace falta Que te enojes más Eso es un gracias Oh y que majo Ya está Merlin No hace falta más Ya lo he solucionado Todo No hay nubes Malas Ni malos rollos En la isla Estamos dos tranquilos Ya el niño Con la bola de dragón Ya está Ya está Ya hemos terminado La primera mamorra Vaya vueltas Casi me mareo y todo Link Uy mira al niño Mira que majo Venga Komali ¿Quieres majete? Meldy Me lo has contado todo Link Gracias Perdón por haber dudado de ti Espero poder llegar a ser Como tú algún día Anda ¿Te pareces a Iván? De todas las princes Claro que sí ¿No? ¿Es cierto Link? Sí ¿Me la das? Link Toma ¿Ya es tu bola de dragón? Quiero darte esto A partir de ahora Seré valiente Y ya no Trataré de huir De las cosas Que no me gustan ¿Sí? Muy bien Hemos obtenido El orbedrín ¿Qué me estás contando Ovalu? ¿Es un gracias O algo de eso? El venerable Balú también Te está agradecido Link Ya se lo sabía yo Si ya me sé El idioma De los antiguos Esto lo podéis traducir Si coges el Ilian Este antiguo Que está El alfabeto Ilian Dice que eso es el viento Del dios del viento ¿Sabes qué significa eso? Sí Ahí detrás Lo que cogimos En el capítulo anterior El viento del dios del viento Se referirá a uno de los dioses Del altar del viento De aquí Detrás Al otro lado de ese túnel Sí Sí Es lo que cogí El anterior capítulo Ah El venerable Balú También te ha llamado héroe Pues al menos para nosotros es verdad Eres un auténtico héroe Voy a ir a ver al venerable Balú Y luego iré a visitarte Con las alas más bonitas Que hayas visto nunca ¿Vale? La verdad es que luego Eres muy muy majete ¡Eh! ¡Komali! Gracias Link Espero verte de nuevo Nos veremos Nos veremos Tú tranquila Tú vive la vida Que luego Vamos a tenernos que ver bastante A ver qué nos dice Nuestro amigo más caro en rojo Y cortamos el capítulo ¿Qué nos dices? ¿Y yo? Parece que gana una vía enviada Sus monstruos a este lugar Eso significa que No hay tiempo que perder Hay que encontrar el siguiente orbe Debemos poner rumbo al sur ¡En marcha! Pues bueno Vamos a poner rumbo al sur Para el siguiente capítulo Y bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado mucho Esta primera Este primer templo Esta primera mazmorra Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Woo!